Tuna, tuna, vamo a esto. Tain, bol, bol, vintain, bol, tain, bol, vintain, bol. Se nos tiro la poli, después que estamos en falta. Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Se nos tiro la poli, después que estamos en falta. Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta. Boy, ah, 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 boy I, C, D, B B lately yo lo doy ay, boy, 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 ay, boy chaco, me chaco molo y Coca Cola casi, casi diamarrados sé que me pasé de alcohol y me dieron dos patados menores patillas temelas todas nopenas no hay condones por atrás pa' que no salgan peñas un cancaneo to'o el mundazo con la muesca a ti tamo' doblando la que se ponga ma' frezca Tiene que ser un peluche pa' darle a la capareca Porque no mango bagre, mucho menos pecueca Un crocaneo, tu almutazo con la mueca Un crocaneo, tu almutazo con la mueca Un crocaneo, tu almutazo con la mueca Si estamos doblando la que te pongo más fresca Si nos tiró la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Si nos tiró la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Andamos aéreos chocando con los aviones Pa' tu llegarles locos tienes que tener cojones La gente nada más dice Papa Jason, sonando en todos los barrios Sonando en los kitipones Aunque de la fama sé que me puse en retén Porque si tú no raneas difícil que te la den A veces lleno de odio, me resino y digo amén Papá Dios, el que me cuida, porque yo sí soy alti Si nos tiró la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Si nos tiró la poli, después que estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta Papá Jesus, Zuna Papá Jesus, Zuna Tengo una sola nota, no me bajen de esta alta